El día de los sufrimientos Adentro está el dolor Esto no se puede olvidar así No es fácil Y un hijo tan bueno, tan inteligente Que no pensaba realmente Que así iba a terminar Yo pensaba y rezaba Y siempre pedía que todo termine en paz Que todo traten de llegar en un diálogo Y tanto decía el gobierno No, con él se puede dialogar Porque él es el mejor de todos Él es muy inteligente Con una persona tan preparada Pero no sé qué sucedió Estamos bien dolidos No es para menos Con todo lo que ha sucedido Y todavía encima La policía nos está ahí Rondando y rondando Como que nosotros fuéramos ¿Qué cosa? Si ya lograron Ya lo mataron Ya han hecho lo que han querido Conmigo Mi hijo es bueno ya Pero la familia ¿Qué tienen en esto? En este caso La familia no tiene que ver nada La familia es familia Ella debe de dejarnos A nosotros tranquila Mi hijo está aquí Y eso es lo que más duele Es una fecha muy triste para mí Porque ahí perdí la libertad Por cuatro meses Y estar recluido Contra la voluntad de uno Duele mucho Y además El estar en peligro de muerte Las 24 horas También causa mucha tensión Y mucho efecto negativo Sobre la persona La violencia solamente conduce A la muerte y a la destrucción Y que nosotros todos Tenemos el derecho De vivir en paz Y que así tenemos que hacerlo Dar un poco de sí Para lograr esa paz tan ansiada Que lo estamos logrando Aquí en el Perú Queremos que nuestro país Se desarrolle Que haya más bienestar Que haya menos pobreza Y que eso Trataremos de hacerlo Ahora con mayor intensidad En la J Hay que llamar a Alguien Alguien Alguien